Hola maldito Hijo de perro Hijo de perro Me queda mirando Normal Para acá estoy así Subiendo Te doy cuenta No amigo ¿Vos? La chupa un saludito Hola ¿Cómo estás? ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? Bueno y seguimos Aquí tienen un poco de gonorreas Que los odio Todas unas putas Todas las que hay aquí Un poco de agua Seguimos aquí con el puteo Amigos la chupo Para que viene otro Militan de mierda que los odio Normalita Bueno seguimos aquí con el puteo Bueno Conorrea Mi puta puta malparida Sucio valemí Ah ok Pero En la tervanera En la tervanera En la tervanera ¿Qué es? Hay oído Colombia ¿Colombia? ¿Cómo estás? No Turquía Espanía ¿Cómo estás? No Diga lo que quieras decir Conorrea Esa 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 Ah Chupame el colací Chupame el colací Venga Chupame el colací No seas así No Mis fans de Colombia Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ay no que estoy con esos putes Pero no se me va Turquía Bye bye Colombia Bye bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ay no que estoy con esos putes No se me hagan muchos putes Un saludo No Estas son unas putas Mancarias Prequieren otras perras En calones sucias El señor quiere que se lo chupe Varios apu y huevos Uno de los ocho ochenta de miel Como los odio Con tan las cosas de mi escuro corazón Triple huevos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?